¿Qué pasa gente? Soy Miguel y estamos en un nuevo video de Minecraft de computador Y bueno, esta es una serie que hace tiempo tenía pensándola Ya que quería traer un poco más de variedad al canal Y pues a mí me gusta bastante jugar Minecraft, sinceramente Y bueno, he estado pensando en qué hacer el juego y eso O sea, qué idea para tener la serie y todo eso Y se me ocurrió, dije, me puse a ver una película otra vez No me acuerdo que me puse a ver sobre algo de una isla Y bueno, me dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un survival en una isla Y pues aquí como pueden ver, esta es la isla No es ni grande ni pequeña O sea, no es grande, pero tampoco es pequeña Es normal, ¿no? Y bueno, esta la encontré buscando por ahí semillas Esta es la... Creo que se escribió así o... Esa es la semilla Y pues me la encontré por ahí Y justamente me vino con animales y todo eso Así que pues... Eh, dije que esta me parecía bien Porque las otras eran... Eran islas mucho mejores que esta Pero lo que pasa es que si miras más para el fondo Veías un mapa completo Y entonces yo solo quería una isla pequeña Como esta cosa de acá Esto es esto aquí Esos árboles de acá, esto Y ya, es que no hay nada más para allí Nada más para allá Ni para acá Así que... Eh, me pareció buena idea hacerlo Esa... Esta cosa, así que pues Vamos a empezar con este Minecraft Ya que pues... No sé mucho de Minecraft Así que ustedes en parte me pueden ayudar con Minecraft Pues a verse lo básico, ¿no? Las cosas... Las básicas Pero ya... Por ejemplo, hacer trampas De... De... De mods Mobs con B De todas esas cosas Pues ahí sí ya es un problemita eso para mí Y... Bueno, así que pues ustedes me ayudan Y así vamos haciendo esta serie más interesante para todos Vale, tendría que esperar a que me... Esto A que me cayera esta cosa Así que ahora que se destruya todo esto Voy a... Voy a esto Voy a poner la dificultad está normal Voy a poner difícil Para que salgan así Eh... Esto de monstruos Voy a bajar un poquito de volumen Ahí está bien Vale Ahí así que ahora Como siempre Pues si yo siempre con un cofre A ver que nos sale Vale, tenemos manzanitas Que nos vienen bien para manzanas de oro Si no me equivoco Tenemos... Piedra Picos de... Piedra He dicho piedra Madera Y... Bueno, tenemos esto Así que... Pues vamos a empezar a romper esto Y... Bueno, esta serie no sé Cuánto la haré Si van a ser de... Un... Un capítulo cada día Aunque no creo eso Porque ya saben Que es mi canal Que pues no siempre hay un video Así que no creo Igual cada dos o tres días Subo un nuevo video Depende de... Depende también de usted De como acepten esta serie Y pues si Si veo que va bien Y todo eso Y que a ustedes les gusta Pues... Eh... La... Intentaré subir Más a seguir Más a seguir Más a seguir Así que pues... Sí Un pollito Se me escapa Así que sí Si os gusta Y me lo botáis bien Y todas esas cosas Pues... Sí Comentaros que ya somos Casi que... Ya somos... Casi... 500 Sí Y tengo bastantes cosas Pensadas por hacer Con los 500 Eh... A los 500 suscriptores Eh... Tengo... Os voy a traer No sé Uno, dos o tres especiales Eh... Ya os contaré Que será más adelante Pero bueno Así que estoy muy contento Estos días con el canal La verdad es que sí Estoy bastante contento Con cómo va y todo esto Y pues... Muchas gracias a todos ustedes Y... No tengo nada más Que tiene Muchas gracias Vale Y me voy a tener que empezar A picar Vamos a coger un 3 de tierra Para hacer un pico Y creo que voy a empezar A picar para aquí abajo Bueno A picar, ¿no? Sí, voy a empezar a hacerlo Porque si no Eh... No voy a aguantar Con un pico de... De... De esto de madera Todo el tiempo Vale, aquí ya hay piedra Perfecto Vale Vamos a coger 3 Uno Dos y tres Así que sí La verdad es que estoy bastante contento Todos estos días De cómo va el canal Eh... De cómo va todos los videos Y todos esos De cómo... Cómo lo van valorando ustedes Y cómo... No sé Me hace contento Cómo a veces Cómo me dan consejos Y todas esas cosas Así que sí Estoy... Lo digo otra vez Estoy bien contento Gracias a todo el mundo Y pues... Esta serie os digo Eh... Va a ser una edad Mucha gente dirá Que no le gusta Minecraft Pero bueno A mí es un juego que... Es simple ¿No? Pues es simple Así sin mods Y sin nada Es simple Oh, ahora un de mods Bueno, antes de eso Es simple Pero pues... Es bueno el juego Si... Si le ponen Bastante tiempo a esto Si es bueno Eh... No Preguntarán que por qué No lo he hecho con mods Y la verdad es que Quería empezar Digamos la primera serie De Minecraft Esta sí va a ser definitiva Porque he subido He dicho que Como dos o tres veces Que iba a hacer una serie De Minecraft Y subí un capítulo Y luego No he hecho nada Pero esta vez Sí que ya es definitiva Que este serie Voy a quedar Y que es con la que Quiero empezar El canal Y... Sí, entonces Eso es lo que yo quiero hacer Y... Entonces va a ser La primera serie De Minecraft Y yo quiero que ustedes Me ayuden Así empezar Sin mods Y luego ya Cuando vayamos Avanzando más Ya que sea Con mod Y todas esas cosas Así que sí Vamos a poner esto Por acá Si no me acuerdo Esa Era que O algo así Así que hay que esperar A que crezca Y se va haciendo de noche Y... Voy a hacer una espada de madera Voy a empezar a matar ovejas Porque necesito Una camita También tengo Un nuevo ratón Si me viene un poco lento Así haciendo las cosas Es que tengo un ratón nuevo Y pues... Eh... Todavía no me acostumbro a él Ya después de como Cuatro días que todavía lo tengo No me consigo acostumbrar Es que es una cosa muy grande Y todo eso No me acostumbro Pero... Bueno Eso lo he dejado aquí Así que pues... Denme tiempo que... ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? ¿Lo ven? Es como una estructura Vale, vale Voy a matar ovejas Antes de que vengan los zombies Creo que ya van a salir Dentro de poco No quiero que salga nadie No, no quiero Aquí otra oveja Y... Voy a... No, acaban de ver eso Era como una... Una especie de estructura Mira, un perro Oh, un perrito Joder, no tengo huesos Para traerlo Es que se me van Se me van Todos los animales Se me van Se me van Bueno Si algo en esta estrella Ya tenemos perro Y me falta Una oveja Hay una... ¿Oveja? Sí, oveja ¿Dónde está? Tengo que buscar Un pollito por ahí Eh... Vacas Vaquitas ¿No hay ovejas? No me digas Que solo hay dos Bueno, aunque la verdad Es que no me preocupa Tanto el hecho De que no durmamos Porque... Eh... Hacer una isla Tan pequeñita Si muera Aparezco aquí al ladito Y pues... Saben, ¿no? O sea, no hay tanta preocupación Pero aún así Sí me gustaría dormir, ¿no? Algo una otra vez Para empezar el día bien O algo Estoy viendo Ese es el perrito Vale, pues no hay oveja Genial Vale, en general Tengo el juego Muy difícil Entonces como me parezca Alguien aquí Me revienta Ay, Miguel Vale Yo juro de haber visto Tres ovejas antes Acá ¿Se me habrán ido por allá? Es que ahí veo un lobo Nada más Lo más extraño Es que solo hay un lobo Sabiendo que Siempre nos parecen En manada Vale, quiero ver Donde quedaba Esa cosa que había visto Esa estructura Entonces se lo acabo de perder Era por uno de estos Iba a decir por el agua Pero pues Estamos rodeados de aguas Y quisiera ver ¿Dónde está? Creo que era por aquí Creo que era ahí Si no me equivoco Creo que sí Creo que no Creo que no A ver ¿Qué es eso por ahí? Ah, un calamar Un calamar, ¿no? Sí, no Sí, un calamar A ver su experiencia Ah, entonces Si por aquí yo maté la oveja Aquí está ¿Qué es eso? Bajamos, a ver Me la juego Me la juego y bajo Voy a morir Siento que voy a morir Me la juego No veo nada No estoy viendo nada Seguramente ustedes no pueden ver nada Pero bueno Ya, ahorita Rápido baja cosa Antes de que me quede sin aire ¿Qué es esto? Pero si parece ¿Se escuchan cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acabo de encontrar a Elen ¿En serio? Acabo de encontrar El maldito En el primer capítulo Lol Elen En el primer capítulo Vale Y escucho zombies por acá ya Escucho zombies por acá Lol O sea, no llevamos No llevamos ni 10 minutos Y vamos a encontrar a Elen Joder Y yo quería que esta serie Durara mucho Al parecer no va a ser así No, mentira Sí, va a durar Va a durar Va a durar Así que bueno Voy a subir Luego, como que aquí está Elen Seguramente que hizo este mapa O nos puso la sed Lo hizo así Para que nosotros Viéramos Aunque la verdad Es que podría haberlo Hecho un poco mejor Súper rápido Esconderlo un poco más Rápido que me hago Uff, vale, no No me voy Así que bueno Que conste que ahí tenemos Elen Uff, es que te debería De haber retapado con algo ¿No? Para que no se viera eso Pero Bueno Ya sabemos dónde salen Y bueno Vale, una araña Lo sabía Ya lo sabía Ya van a empezar a venir los bichos No, voy a morir En el primer capítulo No, no Fuera, fuera Vale, perfecto Tenemos un acuerdo Que nos puede servir para Arco Para un arco Sí, para un arco Y Joder Es que en serio Me busqué a que no haya conseguido La esta La oveja Pero bueno Ahora sí Ya me voy a poner De tanto hablar Que voy a poder hacer las cosas Y bueno La casa Donde la quiero hacer Es Es que ahí está Len Y bueno No sé si hacerla Me gustaría hacerla Aquí O sea Hacer una cosa así Por ejemplo Cogerla así Y empezar a Hacer Uy va Así ¿Entienden? Y luego ya Seguir así Todo eso Hasta llegar Bueno, pues no todo No hasta el fin del mundo ¿No? Pero pues llegar a Lejitos Para tener así Digamos una isla Una isla Una casa En el agua Y así poder En serio No, todavía no me creo que estén ahí Y así poder Pues no sé Me gustaría tener aquí Luego un puerto por ahí Parquitos por acá Para acá Mi mundo El mundo de Miguel Así que bueno Para eso voy a intentar coger Necesitar coger Mucha madera Sí Voy a ver Madera Que tengo que coger Esa todavía no crece Cultivos Voy a hacer un montón de cosas Vale Vamos a empezar Por Creo que vamos a ir A minar Sí Así que vamos a ir A minar Esto por acá Voy a dejar esto Esto por si muero Uno nunca sabe Si voy a dejar eso Esto no Esto no Vale Si voy a ir yo Voy a hacer esto un poquito Ah bueno Si la skin está Que bueno Los que hayan visto mi video Bueno Tengo un video Ya me han creado su video de computador Los que hayan visto ese video Verán que si Te escucho Son las vacas Que susto Joder Escuchar como caminaba alguien Así Bueno Los que preguntan Es que Me he cambiado el skin Porque lo quería hacer Como con el tema de la isa Y un vagabundo Y pues me gustó este Este skin Y pues me lo cogí Aunque creo que tiene un fallo aquí Si no me equivoco Se lo acabo de ver ¿No? Ah bueno Así que ahora sí Vamos a quitar todo esto otra vez Y vamos a empezar A minar Vale Que más contaros Sobre el canal Ya he hecho Muchas gracias a todos Por como estamos yendo Con el canal Ya que si somos 500 Que por fin No me esperaban Yo cuánto llevo aquí en Youtube Llevo Un poquito Desde diciembre O sea yo por ahí Cinco meses No bueno Seis Si en En diciembre Tres Hago los Seis meses Si seis meses Los hago Ups Perdonen Antivirus estos Y bueno Los voy a hacer ahí Así que ya No está mal Creo que para alguien Que empiece en Youtube Y que vaya En seis meses Tenga ya 500 No está mal Y gracias a todos Por el apoyo Que está teniendo el canal En estos últimos días Y por haberme Aguantado Sin subir Mira carbón Sin subir videos Eh Todas estas Uy Todas estas Esta semana Si no Si porque No tuve ratón Y Bueno Entonces por eso Como ya dije Por Facebook Que es donde más Suelo estar Dije que no Que no tenía ratón Entonces no podía Eh No podía subir videos Porque Mi computador Eh No me aceptaba No me aceptaba Mis dedos En O sea no mi computador Mi computador es táctil Solo que el programa Con el que yo edito los videos No me aceptaba Los dedos Los dedos Y entonces pues No me dejaba subir videos Sabiendo que ya tenía Un montón de hechos Y también En el video de ayer Que subí de De GTA V Eh Al principio del video Pudieron ver como Estaba haciendo yo Una creación en Minecraft De Play De PS3 Y bueno También tengo todavía Subir ese video Que Aunque parece que está Terminado esa cosa Todavía no está terminado Todavía tengo que hacerlo Tengo que dar detalle Y todo eso Y estoy escribiendo Arraños por aquí cerca No Bueno Ya sé que Len No Está por aquí cerca Que está allá abajito Así que Tú joder En serio Me está jodiendo la araña esta Verás ahora me cae en toda la cabeza A ver Bueno Y pues si lo voy Y tengo que subir eso GTA V Tengo que subir De la Play 4 La Play 4 Estoy haciendo Directos En Twitch Si cada día No Bueno no cada día Algún que otro día He hecho Algún que otro Directo en Twitch Sobre 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 Esto Que He hecho sobre Trials Lo voy a hacer Un directo En estos días Trials es un juego De motos DS Luego también He hecho directo De Call of Duty Ghost Pienso hacer Algún que otro Directo de FIFA Jugando así Partiditos Que más Y creo que Nada más Había nuestros directos Así Solo he hecho como Dos o tres De Minecraft Tengo algunos Que dos cuantos Y pues Al general Me he dejado La madera arriba Y Si Entonces Tengo que seguir Haciendo directos Más habitualmente Yo estoy creciendo Un murciélago Si no me equivoco Por aquí cerca Vamos a ver Si consigo Porque si Saben que Creo que Si escuchas Un murciélago Significa que Hay una cueva Cerca ¿No? Porque no No habrá Un murciélago Metido dentro De una Cosita de estas Dentro de un bloque No me salía Lo escucho por acá O sea Y no tengo No tengo No tengo Antorchitas Antorchitas Bueno O sea que voy a Por una Voy a Por madera Voy a Hacerme las antorchas Que aquí tenemos 18 de Carbón Escucho zombies Escucho arañas Creo que todo eso está arriba Así que voy a ir con la espadita Porque estoy viendo que apenas ¿Me salto carbón? Si me salto Porque estoy viendo que apenas Salga Por ahí me van a reventar ¿Cómo me dejo tanto carbón? ¿Ves? Por estar comentando Se me olvidan las cosas Escucho vaquitas Bueno Creo que esto Bueno voy a dejar esto por aquí Voy a dejar ese que queda solo Y bueno Vamos a ver Me van a reventar Es que lo estoy viendo Van a caer aquí encima Y me van a dar ¿Hola? ¿No? ¿No hay nadie? Uy ¿Qué pasó con la cámara ahí? Vale Os digo que el ratón todavía No me acostumbro al ratón No pienso correr Por dos cosas Porque casi no puedo correr Y porque No me quiero gastar mucha comida Y Voy a tener que pensar Hacer Grajas de experiencia Uh Ahora que lo pienso No creo que pueda conseguir Tribo acá Ah sí sí Solo tengo estos dos Dame Dame trigo Semillas digo Entonces Semillas 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 Por favor Yo pensé que no habían semillas Entonces Con eso Sale el trigo Y así poder alimentar Las Vacas y ovejas Si no me equivoco No me va a salir ningún trigo Lo estoy viendo Y La voy a Cagar bastante Vamos Vamos Triguitos Triguitos Aquí hay uno Bueno perfecto Perfecto Con uno me basta Con uno ya Con uno ya Si Hacemos Cuando lo cultivemos Se irán Esparciendo más Vale Voy a dejar este video Por acá Son Veinte minutitos Que pues Es para que vean Si les gusta Y la cosa esta Y todavía no me creo Que hayamos Encontrado El Jodido En O sea El portal Al dragón En el primer En el primer episodio No me acuerdo Donde estaba ahora mismo Creo que era aquí No No Ahí está O sea Es que es imposible Lo he encontrado Ahora el problema será Coger Perlitas de Ender Joder Con la puta vaca Que me estás usando Y Coger perlitas de Ender Y todo eso Pero nada Así que pues El End O sea Es el End De una ¿Saben? Así que nada Si os ha gustado Este video Y si quieren que suba Minecraft Díganmelo Ponganlo en los comentarios Y Gracias por todo Como vamos con el canal Y Nada Nos vemos en el siguiente video Chao chao